Espíritu de Dios Guíame, guíame, sergósela tu luz Guíame, guíame, sergósela tu luz Espíritu de Dios Guíame, guíame, sergósela tu luz Guíame, guíame, sergósela tu luz Guíame, guíame, sergósela tu luz Guíame, sergósela tu luz Guíame, 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 guíame, sergósela tu luz Poderoso Señor Enviado desde el Padre por Jesús Espíritu de Dios Ven, ven, promesa de Jesús Yo enviaré desde el Padre el Espíritu de verdad Promesa de Jesús Promesa de Jesús A los miembros de su iglesia Promesa de Jesús Promesa de Jesús A los miembros de su iglesia Poderoso Señor Enviado desde el Padre por Jesús Espíritu de Dios Ven, ven, promesa de Jesús Poderoso Señor Poderoso Señor Enviado desde el Padre por Jesús Espíritu de Dios Ven, ven, promesa de Jesús Él nos hablará de Jesús Camino de Dios Camino de verdad Él nos llevará 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 A la completa verdad Él nos llevará 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 A la completa verdad Llevará 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 Promesa de Jesús, promesa de Jesús, a los miembros de su iglesia. Poderoso Señor, enviado desde el Padre por Jesús, Espíritu de Dios, ven, promesa de Jesús. Poderoso Señor, enviado desde el Padre por Jesús, Espíritu de Dios, ven, promesa de Jesús. Él nos hablará de Jesús, camino de verdad. Él nos llevará, llevará a la completa verdad. Él nos llevará, llevará a la completa verdad. Poderoso Señor, enviado desde el Padre por Jesús, Espíritu de Dios, ven, promesa de Jesús. Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, bendita mi frialdad. Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, bendita mi frialdad. Mi alma está vacía y no quiere lo espiritual. Mi alma está vacía y no quiere lo espiritual. Mi alma está muy fría, no quiere seguir a Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, bendita mi frialdad. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, bendita mi frialdad. Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, bendita mi frialdad. Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, bendita mi frialdad. Mi alma está muy fría, no quiere seguir a Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, bendita mi frialdad. No quieren seguir a Dios. No quieren seguir a Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Verdad, bendita mi frialdad. Mi alma está vacía y no quiere lo espiritual. Mi alma está vacía y no quiere lo espiritual. Mi alma está vacía y no quiere seguir a Dios. Mi alma está vacía y no quiere seguir a Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Verdad, bendita mi frialdad. Espíritu de Dios, Espíritu de Verdad, bendita mi frialdad. Espíritu de Dios, Espíritu de Verdad, bendita mi frialdad. Padre, envía tu Espíritu, tu Espíritu de amor. Padre, envía tu Espíritu, tu Espíritu de amor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, bendita mi frialdad. Espíritu de Dios, bendita mi frialdad. Jesús, Jesús, Hijo de Dios, ven a mi corazón. Padre, lléname de fuego, del fuego de tu amor. Padre, envíe a tu Espíritu, tu Espíritu de amor. Espíritu, Espíritu de Dios, ven a mi corazón. 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 Espíritu, 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 Espíritu. Gracias por ver el video.